¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Les ofrezco una disculpa si no pude subir un video esta semana Es que he estado muy ocupando hacer otras cosas Y amigos, este domingo voy a subir un video Sobre el unboxing que es una sorpresa Ya salió el video, ya lo está, pero Sin más que decir amigos, vamos a divertirnos un poco con el video del... Minche mis... No, no, perdón Este, en el link en la parte de abajo le voy a dejar el link en la descripción En el canal de Misa, eh Así que, vamos a empezar Este video solo es comedia y no busca ofender a nadie Wow, dos computadoras Hola chicos, les voy a contar una linda y hermosa historia acerca de mi infancia De esas historias que acostumbro a contar en mis videitos Pero esta es un poco especial ya que se volvió algo frustrado Se volvió una misión en la vida que fui dejando poco a poco Y hasta ahora es cuando quiero retomar este sueño Y hacer realidad algo que siempre quise Todo mundo cuando era niño siempre soñó con ser algo, ¿no? Ah, yo quiero ser bombero Ah, yo quiero ser astronauta Ah, yo quiero ser diputado del PRI Nadie quiere ser diputado del PRI Nadie, nadie, nadie Nadie Nadie, absolutamente nadie quiere ser diputado de los corruptistas del PRI, carajo O sea, nadie, nadie Si no lo conozco a nadie que diga Yo quiero ser diputado del PRI No, no conozco a nadie Pero me dio risa esta parte Mi sueño siempre fue ser DJ O YouTuber, una de las dos No, no conozco a nadie 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 Todo mundo cuando es pequeño tiene aspiraciones y metas Y por lo general estas inspiraciones se toman de gente que tú admiras Tú tomas como ejemplo a alguien de lo que quieres ser cuando seas grande Y ese era totalmente mi caso Yo tenía un ídolo Y quería ser como él Pero, ¿qué quería el misa pequeño estúpido? Chicos, yo quería ser Casa Fantasmas Ok, 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 ok Sé que es un estúpido Y sé que es estúpido Pero, hey, que te valga madre, compa Yo era un niño pequeño con aspiraciones Tenía sueños en ese tiempo Ahorita ya no Ahora lo único que me preocupa es si me iba a casar para pagar la renta Pero sí, yo quería ser Casa Fantasmas Pero bueno, déjame que te explico, ¿ok? No, no era de los Casa Fantasmas de esos de la película Todo el mundo sabe que esos son falsos Chicos, yo me refiero a que quería ser Casa Fantasmas Quería ser un investigador de lo paranormal Como Carlos Trejo Hay mucha gente en la audiencia que quizás es muy joven para saber No sé qué pasó a lo último, pero no quería saberlo A ver, ¿quién es Carlos Trejo? Y no lo digo esto al azar Fui a la calle a preguntarle a jóvenes si sabían quién era Carlos Trejo Y de 20 personas que pregunté Solo dos me dijeron que lo conocían Yo seguro habrán oído el nombre últimamente Ya que tuvo un pedo con un actor No sé la neta qué pasó No sé cómo está la historia de que se quiera agarrar a golpes con alguien No lo sé Pero yo cuando era un niño pequeño Yo admiraba a este carnal Para que entren en contexto les voy a contar un poquito más de este güey Este vato era un investigador paranormal Casa Fantasma Ok Este vato iba a programas de televisión A mostrar evidencia paranormal De que los fantasmas existían Y nadie le creía Más que yo Yo me creía todo, güey El vato vendía libros Vendía DVDs Vendía champú Y todo le pedía a mis papás que me lo compraran, güey Sin contar que admiraba mucho la apariencia que él usaba Era güerito Con tatuajes y todo el asunto Lentes oscuros Y siempre portaba un sensual chaleco de cuero Que el vato andaba en moto No hay nada más radical que eso La cosa es que mucha gente empezó a decir Que lo que hacía no era real Y que nada más lo hacía para... No, la verdad si era real lo que estaba haciendo el famoso Carlos Trejo Si era real, eh Y que los fantasmas no existían Pero donde sea que estés, Carlos Trejo Quiero decirte Yo sí creo en ti, viejo Yo soy muy fan de tu trabajo Y yo quiero seguir tus pasos Ya estoy grandecito, chavos Ya puedo ser un cazafantasmas y seguir mi sueño Solo basta ver las investigaciones de este carnal, Carlos Trejo Para que noten que él es un hombre serio y formal Chicos, los fantasmas existen Y él y su agencia, los cazafantasmas Capturaban en cámara y video a los fantasmas Pero bueno, quiero que vean un poquito más a fondo De este carnal que es Carlos Trejo Y así entiendan el por qué yo quería ser un cazafantasmas también ¿Es Karen Bogle? Oh yeah, vean nada más Pueden ver el chaleco de piel que les mencionaba Carlos Trejo Ese es también mi admirador Ojalá un día ser famoso en YouTube y entrevistarlo Y no sé Sea una colaboración esencial con este ran Con este ran hombre Lo digo en serio Carlos Trejo también es mi admirador favorito Y resumiendo de lo de Misa Sinfonía Lo de los cazafantasmas Si es cierto Los fantasmas sí existen Los demonios sí existen Hasta el amor de tu vida sí existen Bueno, esa fue la última parte No debí decirlo Pero existe Bien, nada más Díganme si no les Si no estamos frente a algo paranormal Aquí no es que su cabello sea así Sino que andaba investigando fantasmas en una peluquería abandonada Y pues así quedó el wey De hecho creo que tiene canal de YouTube Oh yeah, Carlos Trejo Biografía, ¿eh? Carlos Trejo Es el investigador más importante de fenómenos paranormales Oh, vean ese chaleco Calidad De la buena Uf Cuenta con el registro de más de 16 mil casos en México 16 mil Esos son muchos casos Debería abrir una tienda de casos De esos de cosas Bueno, ya Ha colaborado en la investigación de los expertos El Fantasmas El Fantasmas de Michael Jackson ¿Qué? Oh, vean nomás Se va en su motocicleta perrona Oh, cazafantasmas.com Me había olvidado eso Carlos Trejo, chicos Tiene una página web hermosa Uh, ah, arte Tengo que enseñarles Tengo que enseñarles Cazafantasmas.com Por favor, paga la renovación del curso Ay, che, misa Esa misa sinfonía me cae súper bien Y este chaleco de cazafantasmas de Carlos Trejo Yo también lo quiero tener Bueno, chicos Al parecer a Carlos Trejo Se lo olvidó pagar el sitio web Se lo quitaron Oh, demonios Yo quería en serio enseñarles Esta página web A menos a que Tengo que volver a mis años de hacker Espero que jure no volver a hacerlo ¡No tengo que hacerlo! Todo sea para que vean Lo maravilloso que era este sitio web Es hora de ser un hacker No sé de dónde saca esta simulación Como si fuera así Esa en Miami Es una referencia Al 007 en la película Es una referencia, ¿eh? Simplemente puedo usar la página web Abmachin Que sirve para ver las páginas antiguas Estás por entrar al mundo De lo misterioso y sobrenatural ¿Debo hacer clic en esta firma? Oh, Dios mío Esta es una de las páginas más visitadas En todo el mundo de internet Ahí está Carlos Trejo Claro que sí Para que entres al web Oprime las firmas Pero antes de esto Tienes que saber que Hay más de 100 cuartos Esta página es en serio, chicos Aquí me pasaba horas Como entrar a la página ¿Pueden ver la página, güey? ¿Pueden ver cómo parece Una pinche página de 1992? Miren, aquí tenemos Unas cuantas cositas Que podemos ver De sus investigaciones Miren nomás Antorchas Del 92 ¿Estos de fantasmas? Tengo miedo ¡Tengo miedo! ¡Ay, sí, Vista! ¡Claro que tienes miedo! No te río Bueno, chicos Tenemos aquí fotos De fantasmas reales Vamos a ver aquí El espíritu del Naruto Qubi ¡Ay, qué miedo, güey! Técnicas Perfecto Porque yo también quiero ser Un cazafantasma Qué bueno que me van a enseñar Cómo serlo Técnicas de investigación De un verdadero cazafantasmas Oh, Dios mío ¿Quieres formar parte de la UMIP? La UMIP, chicos Era su organización mundial De investigación paranormal Eso significa UMIP Le voy a picar Porque yo quiero ser parte de Ok, y entra Ese es un GIF muy feo La UMIP es una organización Muy seria Sin fines de lucro Yo seguro que sí Es un hecho Que no ganas nada Porque no puedes pagar Ni el sitio web Pero ok, chicos Ya vimos su apariencia Y su página web ¿Qué tal si vemos Una de sus cuantas investigaciones? Para darnos cuenta Que Carlos Trejo Es una persona seria Estoy en su página de YouTube Para ver unas cuantas investigaciones Cuadrilo vs. Trejo, ¿eh? Más para que vean Lo que nos encontramos aquí, ¿eh? Y esto porque está protegido Que chingados, pues Carlos Trejo Investigación Valentín Elizalde Claro que sí Yo soy muy fan De Valentín Elizalde A ver, ¿cómo hacen sus canciones? Quiero ver esa investigación Vamos a resumir esto Vamos a ver los directos ¿Con qué? ¿Con qué piedra grabaron este video, güey? Carlos Trejo agarró este video Y lo subió a su canal Así sé yo cuando estoy viendo memes Este es, no, este es serio Este es mi verdera cara Cuando estoy viendo memes Este sin duda es un buen memazo Me gusta mucho Lo quiero en mi celular Este sí que es un buen meme ¡Chingada, pared! ¿Cómo hacer una investigación es vieja? Ay, como esta de toda la celular Ay, no Me va toda la risa Esa era de Sí que se ve que Con el celular viejito Esa pare de muchísima risa Vamos a buscar una moderna Esta la subió en diciembre del año pasado Hace bastante poco Vamos a ver qué tan real es esto Vale Pero déjame decirles que Cuéntanos de O no, Carlos Trejo Tienes un escalón Todo de ti Contamos Ok, la investigación cuenta Acerca de que hubo un accidente Con un niño Que fue atropellado Por un carro Que estaba entrando En una bodega Algo así ¿Qué pasa? Y al dar marcha atrás Pues Ahora sí que Pues se surgió el accidente Lo más extraño De este lugar Es que Hemos encontrado Al día siguiente Objetos Juguetes Esa bot Estaba 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 La pelota solo O será que La está pateando Oh my god ¿Qué? Que creo que no Presté atención ¿Podemos repetir eso? Es que Hemos encontrado Al día siguiente Objetos Juguetes Wow Ya me está ¡Fantas! Güey, claramente Fue un fantasma ¿Viste eso? ¿Viste cómo? ¿Cómo el fantasma Hizo que la cámara Volteara un poquito Para allá Porque se iba a ver La pelota? Cabrón ¿Qué miedo es tú? Quiero destacar El equipo de Carlos Trejo Y sus herramientas Para cazar fantasmas Este güey Tiene binoculares Al revés Además quiero decirles esto ¿Pueden ver a este imbécil? Esos lentes Son de Max Steel Güey No mames Es una investigación De Carlos Trejo Que se llama Escuela endemoneada 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 Así se dice Vamos a ver ¿Qué pasa? Por natural O algo así No me ha tocado El buen Richa Bueno pues ahí estamos En la investigación ¿Ves la primera parte Que se nos dio ahí? Se alcanza a ver Cómo pasa algo Y además Si güey Pasó un círculo rojo Un chingón ¿Cómo dices? Güey ¿Viste ese círculo rojo? Qué miedo No ahí está el niño En el piso Ahí hay algo Ay qué miedo esto Pero yo sé que no es suficiente Con solo decirles El que quería ser Un cazafantasmas Y las razones por las cuales Yo era muy fan De Carlos Trejo No Ahora tengo la suficiente edad Para convertirme En un cazafantasmas real Y seguir mis sueños De ser El mejor cazafantasmas Pero antes debo comprar Unas cosas No sé cómo hace Efecto esencial Pero me encanta Oh Oh Dios Huele a carne asada Miren nada más Qué belleza MS PAM En serio compré esto En serio acabo de comprar esto Por internet Misa Sinfonía Pide aguacates maduros Es hora de ir Wow Es perfecto Wow Bienvenidos chicos A su show favorito De terror Me presento ante ustedes Chicos Yo soy Misa El cazafantasmas Entrenado desde hace 15 años Está prendido el micrófono Sí Pueden ver que estoy preparado Por mi chaleco No sé Pero se ve medio raro Misa Sinfonía Con esos lentes Se ve hechizando Se parece al alienígena El del área 51 Tenemos aquí acompañantes Como a Skeletor Y a Pachuca Chicos En este programa Estamos hablando De manera seria Cuando les decimos Que efectivamente Somos cazadores De fantasmas Reales Y profesionales Nosotros usamos El equipo Más avanzado Y sofisticado De la época Para poder capturar Fantasmas Y tenerlos En evidencia En formato de video Usamos el equipo Perfecto para eso Por ejemplo Estas son dos De nuestras cámaras Que usamos Para capturar A los fantasmas ¿Verdad? No tiene pantallita esta Entonces tú miras de aquí A los fantasmas También usamos esto Es un pollo Y ya El pollo sigue Parece un fantasma Pues Ay Misa Pero yo no solo vengo A hablarles acerca De mi profesión Les vengo a enseñar Unas cuantas investigaciones En las que he estado trabajando Vamos a empezar Con esta investigación Llamada Juan Calacas Nos encontramos aquí En medio de una casa En Brujada Donde vamos a hacer una prueba Lo que conocemos Como el Juan Calacas Chicos Y es Tenemos aquí Chicos Para que vean No estamos domeando Con esto ¿Ok? Tenemos aquí El producto Que puede traer Fantasmas Y espíritus A cualquier hogar Espera ¿Ese es un juguete? ¿El de Juan Calacas? Nunca tú Ese juguete Vos tenéslo Fuera de broma ¡Cuidado! Esto no es broma Esto no es un chiste Juan Calacas ¿Ok? Veo gente Morida Se dice Muerta Y aparte La mala ortografía Que tú En este juguete No lo ocultas Dispáralo A los fantasmas ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y esperar a los fantasmas ¿Por qué le esperan a los fantasmas Si no existieran? Porque existen Miren nomás Traen spooky este pedo Tenemos una pistola Antifantasmas Pero bueno Tenemos que hacer esto En la oscuridad Y nos vamos a solo A refugiar Con la iluminación De una linterna ¡Oh Dios mío! ¡Allá hay un fantasma! ¡Wey! ¡Oh Dios mío! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Vaya yo! ¡Vaya yo! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Oh! 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 ¡Por Dios! ah 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 Me mató de la risa literal Es peluznante Pero también tenemos el caso De la cocina embrujada Un caso que nos sacó unos cuantos pedos Por no decir más Vean el video por favor En HD Si existe un ente endemoniado aquí Que levante el pan para que lo demuestre Terrorífico, lo sé, lo sé Pero no tan terrorífico como el siguiente caso Chicos, estamos haciendo una investigación En una escuela y se nos apareció un diablillo Así es, un diablillo Y esto no es clickbait Fue un diablillo realmente Pongan el video Esta es la escuela en donde dicen que Que se aparece el diablillo ahí Pero vamos a investigar un poquito Porque aquí se aparece el diablo, chavos Aquí se aparece el diablo Yo se los digo Yo se los digo Y sean también unos cazafantasmas Y sean parte de la OMIP Organización Mundial Cazafant... No sé No sé qué significaba OMIP Nos vemos a la próxima Carlos Trejo Me quiero bebé ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Mientras que grabamos esta escena Un ente endemoniado se acercó a nosotros E hizo presencia La pinche vecina que estaba diciendo Que estamos haciendo mucho ruido Bueno, chicos Eso ha sido todo una aventura Eso ha sido el video por hoy, chavos Espero les piensan que les haya gustado Y les he hecho pasar un buen rato Si Carlos Trejo algún día ve este video No me retes una pelea En un ring, por favor La intención Yo nada más era dar risa Así que no te enojes, güey Espero les haya gustado mucho este video, chicos Si era chido que le dieran like al video Y lo compartieran Y si son nuevos Que se suscriban al canal Y así podrán ver más videos estúpidos como este Pero por lo pronto es todo por hoy, chicos Así que nos vamos a despedir de una vez Soy Misa Y quisiera que ya fuera Halloween Nos vemos Bye Bueno, amigos Hasta aquí el video Con la que les haya gustado Si hayan reído un buen rato Les voy a dejar el link En el canal de Misa Sinfonía Y mañana, amigos No se pierdan Porque a lo mejor A mí no subo mi mexicano O lo subo el martes Pero no se lo pierdan, chicos Así que decimos que desee Les voy a dejar el canal de Misa Y también, pues Sin más que decir Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima No se pierdan No se pierdan